muchas gracias hermanos por estar aquí apoyándonos ok entramos entonces de lleno ya el cuadro está ansioso para ser utilizado y claro que sí lo vamos a utilizar los 2300 días estos 2300 días hermanos queridos nos llevan a un análisis muy importante yo voy a ir el paso por paso sin embargo necesito totalmente su concentración y va a ser el punto crucial brevemente voy a explicar el inicio de los 2300 días y el final lo voy a sintetizar a la velocidad de la luz por decirlo así o sea rápido y voy a hacer las conexiones del pasado con el presente y entramos de lleno con el patrón que se ha repetido donde cae el 22 de octubre de a partir de 1844 en adelante empecemos entonces tenemos que guillermo miller enseñó este tema profético basado en el libro de daniel capítulo 8 el verso 14 pero su análisis de él hoy nos revela mucha luz para enseñárselos a ustedes y lo primero que debe saberse que en daniel capítulo 8 el versículo 14 nos presenta los 2300 días ahora esos días no son normales no son de tiempo simbólico no son de tiempo parabólico no son de otro tipo de tiempo sino son de tiempo profético por lo tanto los 2300 días si le aplicamos el principio registrado en números 1434 todos escribir en los comentarios números 1434 y ese que el 46 ese es el registro de la evidencia nos dice que cada día día equivale a un año entonces los 2300 días es igual a 2300 años ok esta es la clave principal entonces con eso en mente los 2300 años es un periodo de tiempo muy largo los expertos le llaman el bloque más largo de la biblia en relación al pueblo de dios este bloque tiene un inicio y tiene un final hoy así a manera general les voy a dar el inicio el inicio de los 2300 días que coloque en los comentarios por favor coloque 2300 días igual 2300 años todos escribir esa frase ahí en los comentarios colaboren y ahora les voy a explicar que los 2300 años su punto de partida fue el 457 antes de cristo aquí está la cruz aquí está el nacimiento de cristo alrededor de este este periodo aparece cristo y antes de que cristo naciera inició 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 los 2300 años en el año 457 antes de cristo significa que cristo no había venido y a la fecha de partida de los 2300 años había iniciado ok entonces apunten inicio de los 2300 años 457 antes de cristo con el decreto de artajerjes mucha luz les estoy revelando ahí ahí lo tiene ya tenemos la base entonces del inicio de los 2300 días 457 antes de cristo ahora vamos a ver cómo transcurrió y hasta dónde llega así de manera sintetizada voy a hacer referencia a daniel capítulo 9 significa entonces que tenemos una conexión entre daniel 8 el verso 14 directamente con daniel 9 todo el capítulo especialmente daniel 9 versículo 24 25 26 y 27 entonces hay una conexión entre daniel 8 y daniel 9 en daniel 8 se mencionan los 2300 años pero en daniel 9 empieza la explicación de estos años en daniel 9 se nos menciona 70 semanas si lo convertimos a días las 70 semanas va a ser un total de 490 años entonces si si notamos desde el 457 y le le si transcurren los 490 años o las 70 semanas entonces nos nos llega hasta 457 antes de cristo hasta el año 34 después de cristo entonces aquí ya consumimos de los 2300 años consumimos 490 años entonces si hacemos una pequeña resta a los 2300 años les restamos los 490 años que ya se consumieron hasta aquí entonces nos va a dar un resultado de que va a hacer falta 1810 años de por transcurrir por lo menos hasta el momento de nuestro análisis entonces tenemos que desde el 457 hasta el año 34 donde apedrearon a esteban transcurrieron 490 años o 70 semanas proféticas y desde el año 34 desde el año 34 hasta 1844 tenemos 1810 años estos 1810 años ojo a esto como lo podemos sacar así de sencillo 1810 años más 34 34 34 súmelo súmelo 1810 años más 34 igual 1844 sencillo no se complique el bloque total son los 2300 años cuando empiezan 457 antes de cristo ahora este periodo lo podemos dividir en dos bloques el primer bloque de 490 años el segundo bloque de 1810 años si sumamos el primer bloque 490 años más 1810 años nos da el total de 2300 días así de sencillo no es complicado ahora tenemos también cómo podemos llegar al año que queremos al año que es peculiar y único bueno sencillo los 490 años o las 70 semanas llegan hasta el año 34 y el año 34 no es antes de cristo como el 457 que si es antes de cristo pero el año 34 en el año donde se apedrea esteban no es antes de cristo sino que es después de cristo por lo tanto los 1810 años no están ubicados antes de cristo sino que están ubicados después de cristo entonces sólo hacemos una pequeña suma para llegar al final de los 2300 años sumemos 34 años después de cristo más 1810 años después de cristo nos llevan al año 1844 ahí está entonces tenemos el año 1844 puesto de otra manera aquí con ustedes para que lo intentamos porque lo que quiero es que si quede bien claro el punto de partida tenemos entonces los 2300 años punto de partida 457 AC que significa antes de cristo muy sencillo y luego tenemos un primer bloque de esto que son 490 años y el segundo bloque es de 1810 años ahí está entonces el total entre 490 años más 1810 años son 2300 años pero el inicio entonces de los 490 años también es el año 457 y el final de los 490 años es el año 34DC que significa después de cristo aquí ok ahora noten si sumamos 1810 años que es el segundo bloque 1810 años más más 34 años sumémoslo 0 más 4 4 ahí está el 4 1 más 3 4 bajamos el 8 bajamos el 1 y nos da el año 1844 1844 entonces es bien sencillo los 2300 años escriban ahí por favor en los comentarios el final de los 2300 años es el año 1844 1844 ahora ya llegamos hasta ahí y excelente felicitaciones ahora observen esta parte que tengo que avanzar ese año tuvo una fecha exacta y fue el 22 de octubre de 1844 entonces voy a pasar a otro nivel voy a pasar a otro nivel con ustedes estén atentos entonces el punto de partida de los 2300 años es el 457 con una orden dada por Artajerges ahora ya dije el año de que se dio la orden del decreto de Artajerges 457 antes de Cristo y ya sabemos el año del final de los 2300 años es 1844 entonces en asunto de años ya sabemos el inicio ya sabemos el final en años pero en asunto de fecha exacta ojo a esto la fecha exacta es que Artajerges el rey de Persia dio su decreto en el año 457 si pero lo dio el 22 de octubre del 457 antes de Cristo entonces si aquí los 2300 años empiezan el 22 de octubre del 457 antes de Cristo significa que cuando transcurrieron los 2300 años llegamos a 1844 pero también un 22 de octubre entonces definiendo 22 de octubre del 457 antes de Cristo empiezan los 2300 años y el 22 de octubre de 1844 terminan los 2300 años 22 de octubre aquí 22 de octubre aquí wow ahora lo impresionante aquí de todo el asunto o como dicen los expertos el meollo del asunto es que día cayó el final de los 2300 años ahora entonces si voy a requerir nuevamente la pizarra y aquí nos va a ayudar miren que aquí entramos a lo bueno a lo buenísimo a lo más profundo entonces escriban ahí en los comentarios por favor 457 22 de octubre y 1844 22 de octubre ahí todos en los comentarios y aquí vamos a profundizar miren que maravilloso 22 de octubre del año 457 antes de cristo y 22 de octubre de 1844 dc que sería dc después de cristo si sumamos cuánto ha transcurrido ha transcurrido desde este 22 a este 22 han transcurrido 2300 años y donde están estos años en daniel 8 14 excelente ahora lo que quiero llamar su atención es que día fue el 22 de octubre del año 1844 pero dirán ministro ninguno de nosotros vivió en ese tiempo sin embargo déjenme decirles que tenemos el calendario de ese año entonces les invito a los que están muy interesados a solicitar a mi número de whatsapp el signo más 502 42 29 77 86 para los que puedan escribirlo en los comentarios signo más 502 42 29 77 86 ahí me va a poder solicitar el calendario del año 1844 para que vean que esto es real no estoy inventando el 22 de octubre de 1844 fue un día martes ahí está fue martes entonces podemos decir que el final de los 2300 años de daniel 814 fue el martes 22 de octubre de 1844 y oigan lo que les voy a decir este patrón de que el 22 de octubre cayó en martes se repitió 26 veces al futuro del 22 de octubre de 1844 voy a colocar aquí 26 veces más el de más 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 el 22 de octubre de 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 1844 cuánto será 26 veces más el 22 de octubre de 1844 nos da un total de 27 veces cómo así ministro explíqueme bien 27 veces que el 22 de octubre a partir de 1844 ese 22 de octubre siempre fue martes cuántas veces de ahí en adelante hasta la fecha fueron 27 veces o 27 años que siempre el 22 de octubre cayó martes 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 y martes de octubre de octubre de octubre de octubre Gracias.